Digo pan, pero tú no compartiste conmigo. Ay, no, yo no soy un autor de compartir. Carmecita. No. Carmecita. No. Carmecita. No, 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 no. ¡Caimesita! Levanta, temen, que hoy eres merienda. Recuérdate que tía me dijo que tenía que tratarte bien. Por eso yo te preparé merienda. Siéntate aquí. ¿Te sientes como la manita? Sí. Vengo ahora. Yo tengo que estar todavía en el sueño. Para uno saber si uno tiene el sueño, no. La gente dice que se pelliquen. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Por qué es la realidad? Sí, sí, tratándome bien. ¿Por qué no te pueden supear? ¡Qué linda! Ven, manita. Lo que te gusta, pan con mayoniza. Porque tía me dijo que te tratara muy bien. Cometelo. ¿Tú quieres? ¡No, yo no quiero! ¡Eso sí se ve rico! ¡Está bueno, Félix! ¡Cometelo, sí! ¡Cometelo! ¿Segura que tú lo quieres? ¡No, no, no! ¡Es para ti! ¡Cometelo! ¡No hables tanto! ¡Yo creo que tú quieres otro! ¡Te voy a preparar otro! ¡Eso es muy bueno, tu pano! ¡Eso es para ti! ¡No, pa' ti, manita! ¡Pero ya con Bifi! ¡No, tranquila, tranquila! ¡Ay, yeah! ¡Sí, Bifi, yeah! No, pero todavía falta otro porque a mí se me va a verlo y yo nada más te puse mayonesa de un solo lado ahí. Entonces tiene que ser otro lado, ¿tú sabes? Porque uno no puede ser así. ¡Mmm, qué rico! ¡Ahora sí! ¡Come, come! ¡Te está llenando! ¡Déjame un bocateo todavía! ¡Cifi! ¡Dímela, Béllar! ¡Eso está como un raro de que tú! ¡Dándome pan así! ¡Oh, todavía que uno no puede ser! ¡Mira lo que pasa! ¡Qué tía hoy me enseñó un gran valor! ¡El valor de compartir! ¡Mmm, sí! ¡Es para eso entonces yo te voy aprendiendo a compartir contigo! ¡No es todo el mundo que hace esto! ¡Valúrame! ¡Está raro! ¡Como te gusta! ¡Mmm, qué rico! ¡Solita para ti! ¡Ay, no, Bifi, ya no quiero! ¡Está segura! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven un avioncito! ¡Bajando de territorio! ¡Y viene, viene! ¡Y abre la boca! ¡Ya, abre, abre! ¡Aaah! ¡Y el avioncito se va! ¡Pero que el avioncito no lo deja! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡A ver, a ver! ¡Aaah! ¡A ver que se va el avioncito! ¡Mmm! ¡Toma! ¡Ya, ya, Bifi! ¡Ya, ya, Bifi! ¡Cómetelo como una niña buena! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Cómetelo tú, Bifi, ya! ¡Mmm! ¡Ya, comete! ¡Sí! ¡Si una niña no me niente! ¡Ajá! ¿Tú estás segura que está llena? ¡Ah, sí, Bifi, ya! ¡Yo no quiero más! ¡Llenita, llenita! ¡Mmm! ¡Ay, maupón! ¡No, no, está bien ya! ¡Yo te lo puedo preparar que no está nada! ¡No, es que ya, ya, ya! ¡No me cabe en nada! ¡Eh, mira! ¡Segura! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Llénate, llénate! ¡Llénate! ¡Llénate! ¡Hola, mi sobrina! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Bien, tía! ¡Mire! ¡Fifi, me ha trastado muy bien! ¡Ya yo estoy timbí, timbí! ¡Ya me arrendaron! ¡Ajá! ¡Como tú me dijiste! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Ah! ¡Calmencito! ¡No le cabe ni una menta! ¡Pero se llenaron! ¡Sí! ¡Yo me llené! ¡Estaban buenísimos! ¡Eso panes con mayonesa! ¡Mmm! ¡Pan con mayonesa! ¡Mmm! ¡Pues yo pensé que te le vaya a comer! ¡Pan con mayonesa! ¡No, no, espérate! ¡Ella comió pan con mayonesa! ¡Yo no he comido! ¡Fifi! ¿Y por qué tú no me dijiste que había pizza? ¡Ah! ¡Tú preguntaste! ¡Sin un panco! ¡Yo sé compartir contigo pan! ¡Pero tú no compartiste conmigo! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Yo no soy un autor de compartir! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Ahora! ¡Como ella comió pan! ¡Y está llena! ¡Tú lo escuchaste que ya lo dijo! ¡Ella no puede comer pizza! ¡Porque ya está llena! ¡Pero como yo no he comido! ¡Yo sí puedo comer pizza, ¿verdad? ¡Pero! ¡Yo me puedo comer otro pedazo! ¡Ay no! ¡No se haga esto! ¡Porque tú me dijiste que estaba llena! ¡Que no te cabía ni una menta! ¡Si tú no tienes hambre y coge un pedazo! ¡Te lo vas a tener que comer! ¡Porque aquí no se come la cosa con los dos! ¡Te lo vas a comer! ¡Si! 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 ¡Cuando termino de llenarte! ¡La que sobra guárdala! ¡Si! ¡Si! ¡Tía! ¡Como tú digas! Y viene el avioncito Y cruza por la madre Diario, camisita De lo que te estás pendiendo Y tú sabes muy bien Que yo no voy a dejar Tuve camisita Ahora se torce en mí Pero mi timbí es mejor que el tuyo Porque el mío es deprisa ¿Qué tú pensabas que te iba a dejar este chingo? Mira, quedó un mozón ¡Suscríbete! 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 2, 2, 1, ya. Hola, mi Sabrina, ¿cómo lo han pasado? Hola, tía. Bien, miren, ya yo estoy chimpi, chimpi. ¿Está tan rota? Ahí comienzo ya a reír. 2, 1, ya. ¿Puedo coger mi pizza, Amanda? Dígame que es que... Me gustaría ver más videos de Fifi, Caimelcita.